Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo video de programación de computadoras de la Universidad Nacional de Lanús. En este video vamos a ver la otra estructura de repetición que vamos a utilizar en la forzada, que es el while. Si bien vamos a ver también el do while, únicamente voy a hacer videos del while porque son estructuras muy parecidas con una pequeña diferencia. Como habíamos visto, conocíamos la estructura for, que necesitaba un valor inicial. Necesitábamos conocer dónde terminaba dicho for, o sea, necesitábamos conocer el inicio, el fin, y necesitábamos conocer el salto. Es decir, desde cuánto nos íbamos moviendo. Por ejemplo, aquí vamos a ir del 2, luego al 3, al 4, al 5, al 6, al 7 y al 8. Una vez que lleguemos al 9, vamos a salir del for. Entonces, cuando uno conoce la posición inicial de la iteración y la posición final, es decir, cuántas repeticiones tiene que hacer, uno suele utilizar un for. Ahora bien, muchas veces pasa que uno no sabe desde dónde empieza ni dónde termina. Uno muchas veces sabe la condición de corto, o sea, hasta cuánto uno quiere realizar o no una acción. Por ejemplo, uno podría decir que uno va a trabajar hasta que se compre un auto. Uno podría tranquilamente no saber cuánto tiempo va a demorar, pero una vez que llega al objetivo podría dejar el trabajo este. ¿Bien? Entonces, la idea del while es eso, es repetir una acción hasta que se cumpla algo. Por ejemplo, vamos a hacer el clásico ejercicio de mostrar los primeros 10 números, del 0 al 9. Entonces, por ejemplo, hagamos un while que vaya desde, por ejemplo, vamos a definir un entero número, vamos a darle valor 0 inicialmente. Vamos a decir que mientras, el while se lee como un mientras, mientras el número sea menor que el 10, vamos a mostrar a dicho número. Printer, el número es dos puntos, el número es un entero, así que le ponemos porcentaje de coma número. Bien, este es un ejercicio clásico que podríamos haberlo hecho también con el for, donde vamos a ejecutarlo así y vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver que tiene un error bastante grosero, pero quiero que lo vean para que lo comprendan. El número es, el número es, el número es, cero, 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 ven que siempre está mostrando el número cero. ¿Por qué es esto? Porque acá uno no está indicando el salto. En el for uno decía dónde empieza, dónde termina y el salto. Acá siempre muestra el cero, ¿por qué? Porque al número no le estamos haciendo ningún tipo de cambio, no estamos realizándole ningún salto. Entonces, en el while, para que la condición de corte se cumpla, es necesario que haya algo que la vaya alterando. Entonces, por ejemplo, tendremos que hacer que el número sea igual al número más 1. Entonces, mostramos el número, le sumamos 1 y eso lo guardamos nuevamente en número. Entonces, vamos a ejecutarlo ahora y vamos a ver que ahora sí funciona muy bien. Va a mostrar primero el 0, luego el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, así hasta el 9. Entonces, es fundamental este renglón de acá. Por favor, cada vez que ejecuten un while, verifiquen que la condición es alterada con algún procedimiento dentro del while. Porque si no, de esta forma, puede que entre en algún bucle infinito y jamás termine el while. Entonces, vamos a volver a ejecutar simplemente para que quede más prolijito con ese renglón. Entonces, acá vemos, ahora sí como mostramos los primeros números del 0 al 9. Por ejemplo, si quisiéramos mostrar los pares con simplemente hacer un más 2, era como el más igual 2 del for. Vamos a ver que conseguimos los primeros números pares. Así podríamos hacerlo con cualquier otro tipo de múltiplo. Y yo los invito a que traten de hacer con un while, mostrar todos los números menores a 1000 que sean divisibles por 2 y por 9. Así que les dejo ese ejercicio para que lo piensen y traten de utilizarlo con la estructura for. Muchas gracias por escucharnos nuevamente y espero que hayan entendido y haya sido lo más claro posible con la estructura while. Muchas gracias.